Me preguntaron esta mañana de que una persona se va a cambiar, va a irse a vivir a otra casa, a otro lugar y me preguntaba cómo puedo limpiar mi casa, cómo puedo arreglarla, cómo puedo, vea, porque la va a habitar y yo le dije chequeó un video en YouTube y me di cuenta que no tenía ninguno, no tenía ningún video de ese tema entonces voy a hablarles de ese tema un poquito, miren, cuando nosotros nos vamos a otra casa bueno, en realidad nosotros tenemos que ser conscientes de que todos los lugares que podemos ver aquí o la gran mayoría, yo me atrevería a decir casi que todos los lugares habitables ya fueron habitados antes ya hubo alguien que estuvo ahí antes y antes y antes y antes, ok entonces cuando nosotros vamos a una nueva casa, cuando llegamos por ejemplo a un hotel que nos vamos a quedar ahí una semana, dos semanas, cuando vamos a cualquier otro lugar que vayamos a habitar por algunos días o ya así por mucho tiempo lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a habitar un lugar nuevo o inclusive si vamos de visita por varios días, siempre tenemos que pedir permiso a los espíritus que ya están ahí siempre va a haber espíritus ahí, hay que pedir con respeto y hablar de forma ya sea telepática o así sin que nadie nos vea porque luego van a decir que estamos loquitas pero decirles que no estamos ahí para perturbarlos, que respetamos su espacio que lo vamos a habitar por un tiempo y que queremos vivir en armonía con ellos eso es lo principal, si nosotros llegamos a un lugar alborotando y haciendo todos los espíritus que ya están ahí no les va a parecer o no se van a sentir a gusto y van a buscar la forma de que ustedes lo sepan de que ustedes se den cuenta, entonces eso es lo principal yo siempre cuando voy a un lugar, a un hotel por ejemplo siempre hago eso, siempre llego y digo quiero agradecerles por permitirme estar aquí vengo de paso respeto su estancia honro su existencia y no vengo a perturbarlos, solamente voy a descansar acá solamente voy a pasar unos días, gracias entonces si vamos a vivir en otro lugar, pues esto se hace de una forma mucho más intensa primero se hacen las paces con esos espíritus y no esperen recibir respuesta, que el espíritu diga ah ok, chido, no solamente háganlo tengan la certeza de que ese mensaje va a llegar si yo voy a ir a una casa nueva a vivir voy a llegar a esa casa, voy a cerrar mis ojos y voy a hablar directamente en general con quienes están habitando ahí una vez hecho eso, eso es lo principal si nosotros llegamos a una casa y empezamos a alborotar con inciensos y palosante y salvia y les echamos estamos perturbando simplemente siempre pregúntense si a ustedes les gustaría o sea, lo contrario hay una película que se llama Los Otros que es muy viejita, creo que es de Nicole Kidman que más o menos explica cómo está el show, el rollo entonces cuando nosotros llegamos a una casa nueva que compramos, que vamos a rentar inclusive que la casa es nueva en estructura en ese terreno ya hubo algo anteriormente y es muy probable que ahí haya espíritus entonces vamos a hacer eso y una vez ya hechas las paces, la bienvenida con los espíritus que estén ahí vamos entonces a armonizar nuestro lugar armonizar nuestro lugar desafortunadamente en algunos lugares si los espíritus que están ahí no quieren que ustedes estén ahí aunque ustedes les hayan hablado bonito y les hayan pedido su permiso y su colaboración no quieren que estén ahí que esos a los lugares que les llaman malditos o lugares donde espantan o lugares, bueno van a buscar forma de que ustedes se vayan sea espantándolos o sea que en ese lugar no puedan dormir bien no puedan descansar no les rinde el dinero van a buscar la manera de ahuyentarlos porque no los quieren ahí y no precisamente porque los espíritus sean malos como tal simplemente no les cayeron bien o no sé entonces este esa es la principal forma que tienen que hacer y después armonizar el lugar con un poco de palo santo encender una vela poner música música de buena alta frecuencia lo que sea este y vivir en armonía con quienes están ahí ok entender que los intrusos somos nosotros no ellos ellos ya estuvieron antes que nosotros nosotros somos los intrusos y como tal tenemos que tener respeto ante ese lugar eso se hace en muchos lugares pero estamos hablando específicamente casas, departamentos, oficinas negocios lo que sea que vayan a habitar eso es lo principal entonces una vez hecho eso pues ya les digo armonizan pueden poner sus amuletos porque ya tienen la autorización de esos espíritus si vamos a un segundo nivel esos mismos espíritus que habitan ahí pueden protegerlos a ustedes energéticamente que se hace para esto bueno entonces yo pongo un altar donde voy a poner mis santos y creen en santos vírgenes lo que sea o nada como en mi caso yo no tengo nada solamente una mesa pongo algunos cuarzos incienso algunos elementos entonces ahí yo les voy a ofrendar una vela cada mes a esas almas a esos espíritus y a los que pasen por ahí porque no siempre en las casas no es que habiten ahí es que hay casas que son como tránsitos así por ahí pasan y algunas veces se quedan por tiempo ahí entonces siempre ofrendarles una vela verdad esas son las recomendaciones principales lo que sí les voy a decir mucho 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 es que no lleven a cualquier persona a que les limpie sus casas si esa persona se mueve en una vibración baja o tiene malas intenciones los quiere meter miedo los espíritus que están ahí lo saben no se les puede engañar y entonces lo que van a hacer es crear o abrir portales donde se va a hacer un desmadre energético ahí el otro día vi un video de una persona que trabaja con la santa muerte con respeto a todos los que veneran a esa deidad donde fue a limpiar una casa y tenía un círculo de fuego en medio de la casa con simbología X que no correspondía en lo más mínimo a los espíritus que estaban ahí entonces eso es como ir a como ir a la casa de alguien ir a la casa donde están esos espíritus y decirles yo soy más chingona y voy a traer a otros espíritus para que se integren aquí entonces es una guerra espiritual lo que se hace ahí que los únicos afectados van a ser los que habitan en la realidad de esa casa entonces no lleven a nadie de preferencia háganlo ustedes son muy simples los pasos que les acabo las cosas que les acabo de dar que las pueden hacer tengan mucho cuidado con quien llevan porque hay personas que son solamente quieren ganarse unos pesos y se inventan cada rollo y cada cosa y recuerden que su casa es el lugar donde ustedes van a habitar donde toda su energía va a estar ahí entonces hay que ser muy celosos muy cuidadosos de a quien llevamos y a quien permitimos que trabaje energéticamente en nuestra casa tenga mucho cuidado de verdad con eso este y hagan una relación con los espíritus que ya están ahí ok esa es mi mejor recomendación se los digo por experiencia porque ustedes no saben cuantos favores me han hecho por el simple hecho de llevar la fiesta en paz entonces pues espero les sirven estas recomendaciones y cualquier pregunta sobre este tema pues en los comentarios bye bye